Desde que se dio el traslado del Centro Especial de Toxicología a las instalaciones de la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, se ha aumentado la cartera de servicios y especialidades para beneficio de sus pacientes. Acá tenemos un área diseñada en el tercer piso, con consultorios exclusivos para la atención de nuestros pacientes y de igual manera nuestros pacientes gozan de las diversas atenciones en todas las especialidades y servicios, tanto técnicos como clínicos, entre laboratorio, cuarto de urgencias, farmacia, fisioterapia, entre otros. En estas nuevas instalaciones se brinda una atención de primera clase, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Los pacientes llaman, se les agendan su cita. Una vez agendada, al llegar el paciente va a la compañera de atención al usuario, se reporta y pues el paciente se atiende con el médico que se tenga que atender. Yo cuento con un radio, mis compañeros me notifican que vienen pacientes del set subiendo, cuando ellos llegan aquí a mi persona, se les brinda la orientación en cuanto a que doctor les toca la cita, la sala de espera, o si necesitan alguna solicitud, se le informa a la secretaria. Todas las cosas que ellos nos soliciten se trata de resolver en el momento. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Además, los pacientes pueden tramitar sus citas a través de la línea directa 513-1988. También ayudamos al paciente a movilizar todos los besos con diferentes citas, para que el paciente no tenga que estar subiendo y bajando escaleras, en todas sus especialidades, tanto en medicina familiar, en letra, para que el paciente se vaya satisfecho con todas sus citas. Caja de Seguro Social